Y he escuchado muy atentamente la exposición del gobernador Rodríguez Sá, pero en realidad, como él mismo lo dice cada tanto, lo más importante de él es lo que muestra la provincia. Acá los tres candidatos se supone con mayores posibilidades de ganar esta elección han sido gobiernos y ninguno de ellos podría explicar a los cordobeses por qué no hicieron, no digo todas las autopistas de San Luis, hubieran hecho aunque sea 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, ninguna. ¿Por qué Córdoba no tiene Wi-Fi como tiene en San Luis? Digo, esto es lo que yo pienso y que opera como un efecto de demostración importante. No es casual que en las zonas más próximas de San Luis, la adhesión a las propuestas del gobernador sean mayores, pero tiene que ver con eso, con lo que la sociología llama estrictamente un efecto de demostración, casualmente eso, un efecto de demostración. Usted como candidato a gobernador, ¿qué es lo que quiere para Córdoba? Bueno, lo estoy repitiendo, mi preocupación mayor es el cuidado de los ríos, yo estoy insistiendo porque no está en la agenda y nosotros tenemos los ríos que están absolutamente contaminados, el Suquía muy contaminado, pero el Tala Mochita, el viejo río tercero, está entre los más contaminados de América del Sur, Córdoba este verano próximo, la ciudad de Córdoba, vamos a tener problemas con el agua, la empresa Aguas Cordobesa no se hace cargo ni del dique, ni del agua, ni de nada. Entonces, me dicen, miren, le estoy insistiendo a la gente, vean que este no es un problema ni teórico ni de largo plazo, esto lo vamos a tener ahora a la vuelta del verano. Y en la Universidad Nacional hay soluciones, porque esta es la otra, uno puede decir qué es lo que uno propone. Por ejemplo, en el Departamento de Ingeniería Química, donde se mide la contaminación, ahora mismo, ¿no? Se mide la contaminación, muchos profesores están sugiriendo que empecemos a abrir los pozos que se cerraron cuando funcionó el agua corriente, los pozos que había en la ciudad de Córdoba, y que pueden constituir una solución en el caso de que no haya agua, de que tengamos un déficit de agua, entonces uno puede decir, abramos estos pozos que son de agua limpia y transparente, y le damos agua a los cordobeses. En algún momento se dijo que esos pozos, esas aguas subterráneas, estaban muy contaminadas. Yo lo he visto en algunos casos, por ejemplo, ahí donde están las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, ahí al borde del río, donde se han hecho unos piletones que están muy contaminados y cada vez van más profundamente. Entonces ahí sí, efectivamente, cuando dicen, no abra esos pozos, los pozos que estaban previstos ahí, porque están muy contaminados. Pero hay muchos pozos que no están contaminados, que no están, que se podría fácilmente, no es caro, que se podría fácilmente, y técnicamente es viable, porque se hace en la facultad encontrar una solución. Pero lo que estoy tratando, intentando, es de instalar este tema del agua en la agenda política. ¿Es prioritario porque lo veo como un drama para la sociedad? Y como no está en el orden del día, parece que no va a ocurrir nunca. Y lo preocupante es que uno sabe que esta es una crónica de una crisis anunciada, no es que uno está inventando esto. Estamos al borde de un colapso del agua en Córdoba. Entonces, Córdoba es la única ciudad del país que tiene su propio sector frutio-hortícola adentro de la ciudad. Es una particularidad de Córdoba que... Digo, Córdoba, la ciudad de Córdoba produce más papa que Villa Dolores, para dar una idea de lo que significa este cordón. Y esta es la lechuga que comemos y los tomates que comemos. Todo eso va a estar cada vez más crecientemente contaminado, por un lado. Y por otro lado, sin agua, eso se pierde. Candidato, ¿cuáles son los otros ejes centrales que tienen su propuesta? Tenemos varios. Tenemos uno por razones obvias que tiene que ver con la educación. Yo creo que todo lo que se está planteando está... Ahí sí que está fuera de la agenda educativa. Hay un nuevo paradigma educativo que tiene ya en cuenta que los niños primarios y secundarios trabajan ya con computadoras y los que no están capacitados para utilizar ese nuevo paradigma y adherir, son los maestros. Entonces, creo que hay una tarea urgente de capacitación de maestros y de introducirlos en este nuevo momento de la educación. Y ahí hay que recurrir a las mejores tradiciones cordobesas. Las mejores tradiciones que en los años 30, 40, de aquí de Córdoba salió un nuevo paradigma. La escuela Garzón Agulla, digo, ese era un modelo de nueva escuela y fue para todo el país, es muy conmovedor. Y en otros casos me parece que hay, como en el caso de la salud, también hay unas discusiones y más médicos, menos médicos. Y acá en realidad, estrictamente, si me dijera cuál es el problema de la salud en Córdoba, digo, es una vergüenza las colas que hay que hacer para tener un turno en un hospital. Y eso, uno dice, ¿se puede acabar con las colas? Se puede acabar. ¿Saben quién lo hizo? El presidente Lago en Chile. Asumió y dijo, vamos a terminar con las colas en los hospitales públicos, terminó las colas. Tendrá otros defectos, pero digo, con eso es una gente que está permanentemente humillada, además de no recibir las colas. Entonces, antes de pensar, a ver qué hacemos con el sistema, digo, empecemos por lo más fácil de todo. Doctor Delich, ¿qué piensa de la propuesta de educación de los otros candidatos? Bueno, uno propone aumentar el sueldo, gracias, en fin, es viable, sin que cuando la inflación no aumente un poco más del 50%, sino me parece francamente patético. Digo, si ese es el nivel de reflexión y de pensamiento para la educación, yo diría, Houston, estamos en un problema. Un último problema. Sí, sí. Rodríguez Habló de las viviendas y habló de los costos de las viviendas. ¿Cómo piensa resolverlo usted en Córdoba, que aquí realmente hay un gran problema de déficit de vivienda, pero además un gran negocio inmobiliario? Por supuesto, por supuesto que sí. Yo creo que lo que él mismo decía, a mí me impresionó cuando dijo, yo lo copié de Córdoba, ¿no? Entonces yo pensé, digo, pero uno también podría copiar de ahí, ¿por qué no lo va a copiar? ¿Cómo puede ser que la provincia más pobre de este país, o sea, no es la provincia más pobre, que es menos desarrollada, y de pronto uno la compara con una de las provincias más ricas, que es la nuestra, y uno siente que en la provincia más pobre se hacen las cosas que no se pueden hacer en la provincia más rica. Hay algo que funciona mal, digo, supongo que es más complicado para decirlo, pero está mal, está mal, no puede ser que una provincia tan rica no tenga kilómetros de autopista, y una provincia pobre, uno va a San Luis y se desplaza por toda la provincia, es muy impresionante ver esta cosa ahí, ahí digo, entonces hay algo que tiene que ver con la política, con el management, esto que dijo de los índices de desocupación, es importante, digo, hay todo un ejemplo para gobiernos provinciales que se puede adoptar. Ahora, cuando uno tiene, como tenemos en Córdoba, 10.000 millones, 12.000 millones, 14.000 millones de endeudamiento, lo que uno debería empezar por preguntar es quién paga y quién desendeuda, y además uno sabe quién fue el origen de la deuda. Entonces antes porque rebajamos 30% de los impuestos, ahora porque vamos a dar transporte gratis, más educación gratis, además, digo, también alguien debería pensar que alguien tiene que pagar.